Grupo Pescados Industrializados, empresa líder de la industria tunera en América Latina, dio a conocer que realiza con éxito el protocolo de salud implementado, que le ha permitido evitar el contagio del SARS-CoV-2 entre sus trabajadores, destacando la operación de filtros sanitarios para la detección de casos sospechosos de COVID-19, la sana distancia en los procesos industriales, los estrictos controles de higiene y sanitización, así como la capacitación permanente de su personal, como un agente de prevención social del virus. El Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, Jorge Alán Urbina Vidales y José Duigildo Carranza Beltrán, presidente del Grupo PINSA, se reunieron con sus respectivos grupos de trabajo para abordar la estrategia sanitaria que diseñó esa empresa ante la pandemia del COVID-19 y lograr de esa manera que los procesos industriales sean más seguros. PINSA dio a conocer que la empresa mantendrá vigentes las medidas preventivas mientras no exista vacuna contra el coronavirus. Carranza Beltrán, presidente del Grupo PINSA, dijo que han trabajado en coordinación con la Secretaría de Salud y con el respaldo de Coepris, dando cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, implementando acciones que se han demostrado efectivas a nivel internacional. Finalmente, señaló que ha fortalecido la capacitación a todo el personal para prevenir el COVID-19 con una campaña de comunicación y señalización en la que destaca un sistema de información a través de un sonido integral al interior de los procesos. De esa manera, Grupo PINSA y Coepris fortalecen protocolos sanitarios para prevenir el COVID-19. Con imágenes edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.